Si al elegir la ropa que vas a usar a diario o cuando vas de compras valoras ante todo la sobriedad, la discreción y que la ropa que te compras sea atemporal, entonces perteneces al estilo tradicional. Tu personalidad busca la seguridad de vestir siempre correcto, que se vea apropiado y que crees, te gustan las reglas y además lo que te encanta es que esas reglas te ayudan a tener rutinas que te hacen ser y parecer más responsable, más eficiente y organizada. Qué interesante, ¿no crees? Hoy te voy a hablar acerca del estilo tradicional o clásico. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Cuál es el riesgo que debe evitar? Y también vas a descubrir tú si perteneces a este estilo. ¡Acompáñame! Recuerda, el estilo es la manera en que expresas tu personalidad con la ropa, con tu arreglo, no es casualidad. ¿Quieres conocer en qué consiste el estilo tradicional o clásico? Quédate porque voy a compartirte detalles muy interesantes. ¿Cómo es una mujer de estilo tradicional o clásica? Valoras ante todo en la ropa tres cuestiones. Uno, que sea discreta. Dos, que sea atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ropa te sirva por muchos años. Y número tres, que sea apropiada. ¿Apropiada para quién? Para ti y para todos los eventos en los cuales decides utilizarla. ¡Ah! Empiezas a descubrir que perteneces a este estilo. Te falta todavía por conocer muchos aspectos importantes. Tu personalidad se expresa en otras áreas de tu vida que a veces no te das cuenta. ¿Como cuáles? Te gustan las reglas, te gusta saberlas y además ejecutarlas. Número dos, te gusta ser organizada. Ya sea en tu vida, en tu trabajo o en tu casa. Te gusta tener orden. Va contigo. Te gustan las rutinas y además las disfrutas. ¿Sabes por qué? Porque las rutinas te ayudan a ser y parecer una mujer más eficiente, organizada y responsable. Y lo disfrutas. Disfrutas que los demás se den cuenta de ello. ¿Y cuál es uno de los aspectos que también se ve muy reflejado en tu vida? No te gusta mucho arriesgarte en tu vestimenta o en tu arreglo. Prefieres ir a la segura, que funcione para la mayoría de las ocasiones. Empiezas a encontrarte en este estilo. No tiene nada de malo no siempre querer arriesgarse. Lo positivo lo vas a descubrir también en las siguientes indicaciones y consejos que te voy a dar. ¿Y qué pasaría cuando vas de compras? ¿Alguna de estas situaciones te sucede a ti? Entras a las tiendas donde consideras, porque observaste, que van a vender ropa de buena calidad y que sobre todo te dure por varios años. Porque estás buscando ropa atemporal. Quiere decir que te funcione en este año y en los próximos algo muy práctico e inteligente. Otro detalle que seguramente te sucede cuando una ropa, una prenda te gusta, la compras en varios colores. Pensando, ¿para qué me complico? Ya tengo este pantalón. Lo encontré en color negro. Dámelo en gris, en azul marino, en beige y en otros colores que tengas. ¿Me llevo el mismo modelo? Voy a hacer combinaciones muy diferentes. Es válido, sí. Puede que un estilo tradicional o clásico se convierta en uno de los estilos más poderosos, porque con poca ropa hace más combinaciones. Y además, no buscas ropa muy escotada, ni ropa muy corta, ni ropa muy reveladora. Eso lo cuidas con mucha precisión. Vas a elegir colores neutros porque no pasan de moda. Muy importante y estratégico. Y por ello, en tu guardarropa o cuando vas de compras, te atraen los colores que son como el blanco, el negro, el gris, el azul marino y el beige. Los cinco colores neutros por excelencia. Prefieres los accesorios discretos. Aquellos que son pequeños y que parecen más formales. Es muy normal que los elijas así. ¿Y cómo son tus combinaciones de ropa? Sobrias. Te encanta ser una mujer clásica. Por eso es que para ti el dicho, lo clásico nunca pasa de moda. Lo sabes, lo sientes y lo llevas a cabo. Tu corte de cabello suele ser mediano o corto, pero siempre vas a cuidar la presentación de tu cabello. No se te escapa. Es un detalle que para ti es sumamente importante. Y vas a elegir estilos clásicos. Aquellos que han pasado la barrera del tiempo y siguen viéndose muy apropiados. Muy interesante que uno de estos estilos clásicos es el corte bob, que durante décadas ha estado en los favoritos del estilo clásico o tradicional. En cuanto a tu maquillaje, suele ser discreto. Y aunque le pongas un poco de color, la técnica que utilizas a diario es la misma. Y tal vez desde hace muchos años no actualizas tan rápidamente tu técnica de maquillaje. Algo en lo cual puedes crecer. En tus zapatos está una expresión de personalidad muy interesante. ¿Cómo son tus zapatos? Formales, generalmente cerrados y con un tacón no muy alto. ¡Qué curioso! Todos estos aspectos se van observando cuando prestas atención a estos detalles. Toda la ropa que esté de moda siempre va a pasar por este filtro. Es discreta, es atemporal, es decir, me sirve para varios años. Y número tres, es apropiada para la mayoría de las ocasiones. Así eres tú. No eres una mujer muy arriesgada en la vestimenta o en el corte de cabello o en el maquillaje. Te gusta sentir la seguridad de algo que se vea y se note correcto o clásico. Ahora, ¿no has hecho todavía el test de estilo? Te dejo aquí el link para que vayas directamente a este video, hagas el test. Y si descubres que tu personalidad pertenece al estilo tradicional, regresa a este video inmediatamente. ¿Cuál es la fortaleza del estilo tradicional o clásico? Son mujeres que inspiran mucha confianza por lo sobrio de su atuendo. Se ven formales, se ven correctas. Provocan mucha credibilidad por lo responsables que parecen y por lo organizadas que son. ¿Y cuál es el riesgo de la mujer de estilo tradicional o clásica? Verte anticuada porque te cuesta algo de trabajo actualizar tu vestimenta, tu arreglo, tu corte de cabello, las combinaciones. A veces, tu imagen parece que se quedó anclada en el pasado y aunque tienes ropa de muy buena calidad, ya no refleja la actualidad. Qué interesante, no confundas lo atemporal con que sea eterno. Todo evoluciona y tú también tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Qué te recomiendo para que crezcas con tu estilo tradicional o clásico? Arriesgate un poco, sal de tu zona de confort. Es bueno ser una mujer sobria, discreta y clásica, pero no te quedes anclada al pasado. ¿Cómo lo vas a lograr? Número uno, actualiza tu vestimenta, tu corte de cabello, tus accesorios, tus combinaciones. Número dos, dale la bienvenida a nuevos colores en tu guardarropa. Te recomiendo que vayas a los videos que tengo de colores para piel morena, colores para piel clara. Aprende estos detalles e incorpora esos colores a tus nuevas combinaciones. Número tres, actualiza tus accesorios. Cambia de estilo de aretes, cambia de estilo en los zapatos. Arriesgate un poco, no temas hacer estos cambios. Te van a ayudar a dar un paso hacia el frente. Y aunque la ropa que hayas elegido digas, me encantó esta prenda, no se la pidas a la vendedora en todos los colores que tenga. Detente. Es importante que aprendas a ser más versátil. Puedes conseguir otra marca de pantalón, otro color, en una marca que antes ni siquiera habías considerado. Vas a seguir cuidando la calidad, vas a seguir cuidando que sea discreta y sobria, pero no todo en la misma marca. Esto te va a ayudar a que evoluciones. Este consejo puede ser tal vez uno de los más importantes. No solo tengas ropa formal. Debes también estar abierta a que tu vestimenta se adapte también a las actividades que vas a hacer al aire libre, en tu vida personal, en vacaciones. Cuida que tu ropa no solo sea formal. No necesitas todo el tiempo ser tan responsable, tan organizada, tan eficiente. Los demás no te están calificando. Relájate un poco. Esto es importante y te lo digo desde la experiencia porque yo también pertenezco a este estilo. Y en muchas ocasiones yo antes estaba más preocupado de lo que iban a pensar de mí que realmente como me sentía. Y todos estos consejos te van a ayudar a que tú fluyas, seas una mujer más segura, más atractiva. ¿Por qué? Porque estás siendo congruente contigo y al mismo tiempo estás abierta a actualizarte así como lo hace el mundo en cada área de tu vida. ¿Te encontraste en este estilo, en el estilo tradicional o clásico? ¿Cuál de todas las características de personalidad que yo compartí acabas de decir? Así soy, David. Ponme aquí en los comentarios qué descubriste de ti. ¿Por qué estás tan segura de que perteneces a este estilo? Y además, ¿qué pregunta tienes? Tal vez la pregunta que tengas tú en el estilo que acabas de descubrir que es el tuyo, sea la pregunta o la duda de muchas mujeres. No tengas temor, pregúntalo. Y así, con toda la confianza, vamos a hacer una conversación que ayude a muchas mujeres a crecer mucho más. El siguiente estilo del cual vamos a platicar será el estilo elegante. Uno de los más deseados por muchas mujeres y que te voy a ayudar a que tú misma descubras si perteneces o no. A veces el estilo elegante es más aspiracional que real. Los otros seis estilos que no son el estilo elegante pueden agregar elegancia de una manera muy sutil en su vestimenta y arreglo. No te pierdas el siguiente video. Así que suscríbete a mi canal en este momento y activa la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Más información, más consejos. ¿Para qué? Para que proyectes más seguridad y confianza, sin importar tu edad, tu talla o tu altura. ¡Qué interesante! ¿No te parece? Ya conoces mi libro Mujer con Estilo. Es el libro que he escrito desde el corazón para ti, para que crezcas desde adentro y lo reflejes por fuera con tu vestimenta y con tu nueva imagen. Vas a aprender qué te favorece en tu corte de cabello, por tu forma de cara, tipo de accesorios, colores que más te van con tu tono de piel. Qué forma de cuerpo tienes, cómo vestir de una manera casual o formal, sea para tu trabajo, para vida personal, el poder de la elegancia, los accesorios. Cómo mantener esa nueva imagen a través del tiempo y que no se desvanezca como cuando te ha pasado antes, cuando realizaste un cambio de look. Esto no te volverá a suceder. ¿Por qué? Porque el libro está escrito para guiarte de principio a fin en todo este proceso de transformación personal. Cómpralo en su versión online o en su versión impresa, como más gustes. Te dejo el link para que puedas en este momento ir a la tienda y conseguirlo de la manera en que tú te sientas más a gusto. Compárteme si también ya lo leíste, qué te está pareciendo o en qué te ha ayudado. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.